¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otras noticias para la comunidad de Halo Computadora Pero bueno, bienvenidos sean a estas noticias que ya saben que se da cada vez que hay noticias de plano Porque la verdad últimamente ha estado muy apagado estos días Pero bueno, o simplemente nos habían juntado lo suficiente Pero yo digo que ya es tiempo y momento Por primera noticia tenemos que Halo Proyecto Con Digencia ha liberado un concepto, un boceto Bueno, un modelo más avanzado de lo que es del VR Ya con un video mostrando sus animaciones, sus detalles, sus texturas y ese tipo de cosas que se muestran en el video En este caso, que ya es un concepto más modelo, un modelo más completo No sabré si es la última versión o si ya es la de Shiba O simplemente es una versión adelantada, una versión con la cual ya se siente más a tus hechos Pero quién sabe si sea la última versión de esta arma Pero, así que por lo tanto tenemos este pequeño avance de lo que es el arma Este, por su otra parte también liberó un concepto de arte de lo que podría ser un mapa multifugador Este, para, no sé, un mapa multifugador o de su misma campaña No han dicho, no han confirmado de hecho Dijeron una vez que no tendrá campaña pero, no sé, como que no quieren dar a entender eso Y es que efectivamente no hay campaña, ok, proyecto contingencia Pero, este, seguimos abiertos, este, que obviamente, este, posiblemente, simplemente sea un mapa multifugador Este, cualquiera Este, como, lo que es, como Y varios mapas de Halo 5 que también tienen su fauna de esa forma Y entre otros Por la parte de instalación 01 Esto obviamente ya tiene noticia por otra parte Este, instalación 01 ha liberado, este, obviamente, este, dos armaduras ya clásicas Un número uno, la armadura de Nobu 6 Ya la habíamos visto en otras entregas Pero esta vez es un modelo más fiel a lo que es el de Halo Reach No como el que vimos en Halo 5 Que, la verdad, estaba muy, está muy extraño este modelo Pero, el modelo de Halo Reach es totalmente respetado en instalación 01 Y, de hecho, sí tiene, sí tiene sus detalles muy propios de instalación 01 Pero, este, es muy, muy fiel con el modelo Este, absolutamente todo es fiel a lo que es la armadura de Nobu 6 en el Halo Reach Este, por parte, por la otra parte Que también liberó otra armadura Este, liberó una armadura muy similar a lo que es el primer Halo La primera idea de Halo antes de llamarse Halo Custom, digo, Combat The Ball, perdón Antes de llamarse Halo Combat The Ball, este, fue liberado como una alfa, una pre-alfa En donde recibimos por primera vez una armadura de Spartan, por así decirlo Y, pues, han liberado y recreado referencias ante esta armadura No sé, no me acuerdo cómo se llama, no sé si tengan nombre en primer lugar Pero, es la de Halo clásico, ¿ok? Este, fue, básicamente, rehecha, este, la, inclusive la portada de la revista En la que se publicó por primera vez, este, un, un detalle sobre Halo, este, fue remesterizada la revista Pero, obviamente, ya con características de lo que es la instalación 01 Este, y por otra parte, igual, la instalación 01 ha liberado conceptos de props y eso O sea, también liberaron el cargan, el vehículo de carga de ese amarillo El que normalmente se usa para cargar cosas pesadas o cajas Este, lo han liberado, pero, obviamente, no mostraré la imagen Por crecer de que no la pude conseguir a tiempo Este, y también liberaron, este, una cosa Una de esas cositas que normalmente están tiradas en Halo 2 Este, pero, muy remasterizadas O sea, estarán viendo la imagen por aquí o por acá No sé por dónde la vayan a quitar Pero el punto es que estarán viendo la imagen de ahora cómo ha quedado esto, ¿ok? Muy, muy bien hecho, la verdad Este, y ahora por la parte de Halo C En la comunidad de Halo C Este, señor Reus ha liberado Ya un mapa mod estilo Anniversary De lo que es Halo, la misión Halo La segunda misión, este, con estilo Anniversary O así con animaciones fluidas y ese tipo de cosas Y este, le ha liberado el link a público Está en su canal, este, y cual video Dejaré en la descripción del video para que vayan a descargarlo No dejaré el link directo Simplemente para que vayan a ver, este, si les convence el mapa Y lo se lo instale, si usted lo sabe Este, y también ha liberado un segundo trailer de lo que podría ser una Machinima La propensión de que, este, por su título, lleva al final Machinima De lo que es Halo Atrocius Atrocius Y a, como se llamaba este, ah, si El, el tipo ese de la radiación que sale en Halo Halo Roll de Manuel, ok Pero no solo eso También tiene ahí el modelo Bueno, el Big Pet De el Inquisidor estilo Halo 2 Anniversary Y con la espada perdición de los profetas Ojo Este, también estará en la descripción del video Para que vayan a verlo con sus propios ojos Ese, eh, trailer Dizer, o como lo quieran mencionar Solo para que lo vayan a ver Y le den amor al señor Rex, ok Y ya por última noticia Que básicamente es como que La que hizo muchísimo 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 Pero muchísimo poco escándalo, la verdad Porque para ser una noticia que Siguiera esperando desde hace mucho tiempo Este, no, no sé No se le ha dado Como que Como se dice El énfasis a ella Y, o sea, apenas Y Blood Metal subió el video O sea, y la cosa fue anunciada Como antier, creo O el sábado, no sé Cuando se dio la conferencia Fue anunciado, pero Como que no hubo tanto boom como antes Ahora, hubo, de hecho Hubo más memes que boom Bueno, que Personas hablando sobre eso, pero Microsoft y 343 Han anunciado Oficialmente Por sus propias palabras En esa conferencia Que la colección Del EGF Maestro Llegará A nuestros Ordenadores Ojo A nuestros Computadoras Obviamente comprado No le van a dar a nadie Este, o sea Va a ser la campaña Halo Combat Evolved Universary Halo 2 Universary Halo 3 Y Halo 4 Este, las Las cuatro Campañas juntas Junto La campaña De Halo 3 Y aquí Y multijugador Y campaña Y tiroteo De Halo Halo Reach Ojo No solo adaptaron Halo Reach Para PC O lo van a adaptar Para Xbox One Lo remasterizaron O sea Va a llegar a 4K Y a 60 FPS Este, en game O sea Y eso incluye Cinemáticas O el gameplay Directamente Este, a 60 FPS Esto podría ser Un gran 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 Jugada Por parte De Microsoft Que llevamos Lo de PC Un Como que Décadas Esperando Algo decente Para PC Este Desde que salió Halo 3 Que fue por ahí En el 2007 u 8 No me acuerdo Muy bien La verdad Tengo 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 muy mala memoria Pero llevamos Esperando Un Halo 3 O que sea Un Halo Shooter First Person O campaña Para PC Y nos han dado Cuernos Básicamente Prefirieron darnos Halo Spartan Assault Bueno Muy bonitos Los juegos La verdad Pero Este Pero no son Absolutamente Nada de lo que Esperamos Para PC Halo Spartan Assault Halo Spartan Strike Bueno Al menos Se nos dignaron A traernos Halo Guard Y Halo Guard 2 Para PC Pero no es Básicamente Lo que queríamos Queríamos un juego Shooter First Person Así que Se tomaron Básicamente 2008 910 Donde 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 Una década Y quien sabe Cuanto Y una década Y un año Por así decirlo Si estamos a 2019 Y desde el 2008 Que salió Halo 3 Supongo yo Este Una década Y un año Para sacarnos Halo 3 Para PC Y no solo Con Halo 3 También Halo 4 Bueno Supongo que Como Según Lo dijo Pero yo No sé Últimamente No estoy confiando En las palabras De este Mi En el blog Cada quien Cada quien Lo suyo O sea Él tiene la información Más cercana Y yo simplemente Estoy teorizando Por mi cuenta Dice que Este Saldrá No saldrá Absolutamente Todo junto A la colección Así Puta La dada Así So Dale Dice que Bueno La teoría Es que Te la vas a soltar Poco a poco Puro O no Lógicamente O sea A que se refiere A que poco a poco Como te la vienes soltando Primero vas a jugar Halo 3 Después Halo Combat The Ball Anniversary Y supongo que también Con sus respectivos Multijugadores Aunque No veo necesario Teniendo Halo Custom Edition Ah verdad Ahí si se la hace calme Este Luego Va a venir Halo 2 Anniversary Obviamente Con Supongo que su Multijugador Estilo Anniversary Y Halo 3 Un 10th Como dije Cronológicamente Porque Halo 2 Y Halo 3 Un 10th Están Básicamente Este En misma historia Pero Bueno Eventos Cruzados Por así decirlo No me acuerdo Como era la palabra Bueno El punto es que Si es cronológicamente Va Halo 3 Un 10th Y luego Halo 3 Y ya por último Halo 4 Que ya básicamente En esta cronología Es como Iría soltado La campaña Pero Todo en base A la misma Colección Ok Este Y por otra parte Ya que básicamente Esta fue la noticia De Halo The Master Collection Para PC Confirmado Posiblemente Esto También Es nuestro canal Pero Como todavía No se ha dado Nada Bueno No tengo En mis manos Y no tengo No buenas veces Que lo aguante Vamos a seguir Porque Lo justo Edito Ok Con mods Muchísimos Mods por aquí No por acá Se salen mods Por el Coreca Básicamente Y bueno Como saben Este ya es La parte final Del video Y les dejaré Muchísima Muchísima Última noticia Este Muchísima La última noticia De lo que es Sigan mi canal secundario Que de ahí Empezaré a subir gameplays De diferentes juegos Que no sea Halo Obviamente Para eso fue creado Este canal secundario Para no romper Este Que básicamente Aquí es Machinimas Halo C Y Gameplays de Halo C De lo que básicamente Es este canal primario El secundario Se basa en Puros juegos O sea Cualquier juego Cualquier juego Que tenga instalado En mi ordenador Sigan mi Instagram Que así podrán Verse a detalle O simplemente Seguirme Este Lo que hago Las tonterías Que hago Las tonterías Que publico Las tonterías Que estoy haciendo Para las Machinimas Y por último Este La página De mi Master Collection Aguanta Así ya no se llama Ah Halo La caja del fan Perdón Ya sea así se llamaba Antiguamente Pero ahora se llama Halo La caja del fan Ya gracias a que No publicamos Nada absolutamente Nada que ver Con La Con Lo que Lo cambiamos A la caja del fan Y hasta Tenemos una caja Por foto de perfil Y de portada Así que Nos vemos Hasta la próxima Hasta Tío copión Adiós Ah verdad ¿Creyeron que iba a acabar El video? No Les voy a dejar Los links De mis videos Anteriores Obviamente Y sobre todo Si son de las Machinimas ¿Cómo es ese spam? ¿Cómo es ese spam? No Gracias por ver el video.